Las buenas prácticas en el control de rodedores son una serie de mecanismos, instrumentos, procedimientos a seguir para poder tener no solamente un programa, sino un control óptimo de esta plaga, solamente de ratas, ratones, tanto en campo como en ciudad. Como sabemos, el rodedor es un portador de pulgas, las pulgas son transmisoras de patógenos, estamos en el caso de enfermedades zoonóticas que pueden ser transmitidas al humano, entonces hay que prevenir. No solamente nos debemos preocupar antes que nada en controlar la plaga, que el rodedor muera, sino qué vamos a hacer después, no solamente con los cadáveres, porque se van a descomponer, sino también con las pulgas que están habitando en la superficie del rodedor. Muy importante el tema de sanidad, siempre, por eso insisto una vez más en el tema del monitoreo constante. El control biológico consiste en que si tenemos nuestras instalaciones con determinada plaga, algunos piensan, vamos a traer este otro microorganismo o este animal para que se lo coma, al que ya nos trae problemas. A la larga vamos a tener dos problemas, porque los que hemos traído recientemente van a quedarse a habitar. Entonces, no es esperable que esto se dé, porque nos va a generar, como les digo, un problema mayor. Ya se ha visto en el caso de los gatos, hace años se pensó que el escarabajo del alfitovius de Perinus para el control de larvas de mosca, y bueno, no nos dio ningún resultado. Ahora tenemos una segunda plaga problema. Primero que nada, el ojo clínico, como digo, ¿no? Inicio, primero que nada, ver los excrementos. Muy importante, sabemos que el rodedor es de hábitos nocturnos. Tenemos que hacer un monitoreo en horas de la noche, ¿no es cierto? Usar una linterna UV para detección de marcas, ya sea de orina. Y como digo, en el día ver excrementos, rodeduras, sendas que puedan aparecer, además de las que ya teníamos. Entonces, muy importante, insisto una vez más, el monitoreo constante. Lo más importante y lo que muy pocos realmente reconocen, es que tienen un problema. Reconocer que tiene un problema o que tiene un potencial problema, porque puedo no tenerlo yo, pero lo tiene el vecino. Entonces, ese problema puede pasar a mi granja. Entonces, muy importante, no solamente empezar un buen programa, hacer un buen monitoreo, capacitar al personal. Yo puedo tener un muy buen producto, pero si no está bien manejado, no me va a dar ningún resultado. Entonces, insisto siempre en la capacitación constante.